¡Hola niños! El día de hoy vamos a estar practicando con este juguete de música de VTEC. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las baterías. Y ahora descubrir cómo esto funciona, al parecer si presionas el botón verde para la izquierda vamos a tener un poco de música. Y ahora vamos a presionar estos botones y ver para qué funcionan. ¿Saben qué? Estos botones me dan idea de un piano. ¿Qué les parece? Ok, ahora me pregunto qué pasa si presionamos el botón para la derecha. Vamos a hacerlo. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush. It's time to sing. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love. On the way I dropped it. Little boy blue, come blow your horn. The sheep's in the meadow, the cow's in the corn. Where is the boy who looks after the sheep? He's under the haystack fast asleep. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some pigs. E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there. Here an oink, there an oink. Everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. ¿No les parece increíble? Dice el color del que es el botón y también toca la música del instrumento que tenemos. Vamos a escucharlo. Así es como suena un violín, niños. ¿Y qué les parece si probamos ahora la trompeta morada? Green. Tambor amarillo. Yellow. Orange. Con esto podemos escuchar música, podemos escuchar historias y también podemos aprender los colores. Y no hay que olvidar que también podemos aprender los sonidos de los diferentes instrumentos. Niños, ¿cuál fue su parte favorita de nuestro libro musical? Yo creo que si me ponían a escoger, me gustaron los instrumentos con los colores. ¿Ustedes qué opinan? Para más videos como este, den clic en el botón me gusta. No olviden suscribirse. Esto fue DCTC en español. Gracias por ver. Hasta luego. 동er какое-coo. Aharește go. No.